El mes de febrero Rezaba toda la gente Pensando en el fin del mundo Permítanme que me suelte A las tres de la mañana Cayó un avión colombiano En la pista de arroyo hondo Municipio de Vuetamo Ahí cambiaron los paquetes Escuchan los comentarios La carga se fue por tierra Desconozco su destino La PGR y los ardos Se quedaron muy tranquilos Tal vez hay gato encerrado Ya no me atrevo a decir no Después del operativo Se oyó una horrible explosión Para confundir la prensa Prendieron fuego al avión La mafia sigue triunfando Por ello lo demostró Igual que el mismito infierno No quisiera retornarlo No quisiera retornarlo Para salvar el pellete Corrían todo el ganado Se quemaron las parcelas Maldito sea el buen rabato Maldito sea el buen rabato Maldito sea el buen rabato Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Oh, oh, 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 Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Autorinato es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto a la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y ahí en su celda comenzaba a deletrear Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Música Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore Música Música Música